En el anterior vimos las enseñanzas de Bang a Genos y Saitama Y por eso las vimos en un capítulo en el dojo supongo y tal Porque ya habrían ido antes o se hicieron amiguis ahí Quiero ver qué pasa en este capítulo No he visto ni la miniatura, creo No, yo tampoco O sea, no sé ni qué pasa Hemos puesto el capítulo, está preparado y tal Pero ni nos hemos fijado Antes de empezar con la reacción también recordaros que podéis seguirnos en Instagram Que lo tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Oye, esta no la habíamos visto, ¿no? Qué asco Ojo Porque Fubuki manda Bueno, pues se acabó para él Pues sí Ha durado poco Mala suerte Esto no se puede permitir, ¿eh? Está rayadísima, ¿eh? No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, lo hacía así, ¿eh? Fue por sentamos Hay cangrejos vivos ahí dentro No me sorprende nada Tenía cara de poner bombas, ¿eh? Sí No será justo Tiene toda la pinta Sí que es, sí Sí, la verdad que evacuar el tren está difícil ¿Pero cómo vais a salir? Pues tírate, a ver Si te mueres o no Vale, unos menos Ah, sí, sí Ah, sí, sí Pero es lo que toca ¿Ah, sí? Nos sirve Qué agresividad, ¿eh? Sí Bueno, bueno Lo ha hecho rapidito, ¿eh? Todos repartidos por la vía Es que imagínate salir volando por ahí, ¿sabes? Todos repartidos Ostras Ostras, pero... Sí que está ocupado, sí, ¿eh? A ver, es bastante difícil de detener, ¿eh? No para llenos Uf, está llegando, ¿eh? Se hace la chunga, ¿eh? Vale, una menos Salud Ah, no sea Ahí está Vamos No, no, no Uf, no No, no ¿에는 ¿No ha sido la hermana eso, no? ¿Sí? Sí. A tomar por saco. Bueno. No, está loca, ¿eh? Bueno. Está loca. Y ya está. Facilito. Es un abuso. Esa persona es un abuso. Estaba intentando hacer cosas. Hasta que has llegado tú. Pues ok. Ya ha dado igual, ¿eh? Sí. Si te quieres matar, te matas. Es que vivirá a la sombra de ella siempre, siempre. Es duro, ¿eh? Es duro. Pero has salvado a todos los del vagón. Ya ves. Sabes que no. Es Fances, ¿eh? Dile algo bonito, por favor. Nos ha ayudado, inventando la bomba. Es muy divertido. Sí. Pero, ¿qué es lo que nos ha ayudado a seguir? No. Es muy divertido. De hecho, nos ha ayudado a seguir en la bomba. No. Es muy divertido. No. 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 En este momento, ¿cómo se dice todo mi vida? ¡Ajá! Me sirve. ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Akirame! ¡No! 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 ¡Otra mejora para ellos! Eso no te lo puedes dar, creo, ¿eh? Le preocupan los cangrejos, ¿eh? ¡Ay, no! Te vas a llevar una decepción muy grande, ¿eh? ¡Oh! Me ha gustado que prácticamente la tratase como una más ya, ¿eh? Sí, sí. En plan, ¡ah, que si te vas a unir, tontita! Sí, sí. Pero, ojo, qué mal vivir a las sombras siempre de tornado, ¿eh? Sí. Es como... Es imposible de igualar. Es que el nivel de esa mujer no... No es normal. No es normal. Es que es un abuso. Está loca, está loca. Vamos a dejar la reacción por aquí. Esperamos que os haya gustado. Si queréis en comentarios se agradecen. Si queréis en like lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. ¡Adiós!